Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Permanecer en Dios es lo más hermoso que podemos hacer, pues Él nos da el más puro amor y puede llenar nuestra vida de abundancia. ¡Feliz lunes, mi príncipe y princesa de Jesús! Te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? ¡Comencemos! Y la pregunta para hoy es ¿Qué es el jaque mate? El ajedrez es un juego de pensar que se juega entre dos personas. Cada una tiene 16 piezas con diferentes funciones. La jugada más arriesgada es el jaque mate. ¿En qué consiste el jaque mate? Es cuando uno de los jugadores acurrala la pieza de mayor valor del contrincante, es decir, el rey o la reina. Y éste no puede defenderse. Con esa jugada la partida llega a su fin. El que hace jaque mate gana. Hace ya muchos siglos, el rey de Egipto vio que los israelitas se estaban multiplicando rápidamente. Y temió que si ellos se rebelaban, su reinado podría llegar a su fin. Sintió que algún día los israelitas podrían hacer un jaque mate y ganarle la partida. Así que habló con dos parteras hebreas llamadas Cifra y Púa para que ellas quitaran la vida a los bebés varones de los israelitas. Nada más nacieran. ¡Qué horror! ¡Qué petición tan barbárica! Pero ellas dos amaban a Dios con todo su corazón y por lo tanto desobedecieron la orden del faraón. Esta apasionante historia se narra en Éxodo 1.15 al 21. Algunas personas haciendo uso de su poder imponen reglas, órdenes o mandatos para beneficio de ellas mismas. Aparentemente pareciera que no tenemos otra opción que obedecerles. Sin embargo, puedes decir no si estas órdenes van en contra de la palabra de Dios y de la voluntad divina. Tal vez haya consecuencias, pero mejor sufrir las consecuencias de obedecer a Dios que las consecuencias de desobedecerlo. Como dice la Biblia en Hechos 5.29. Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Te deseo que sigas teniendo un super día. Abrazotes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!